Hola, en este nuevo video hablaremos de la promesa de valor, la promesa de valor es definida como la esperanza futura que tiene el consumidor de satisfacer sus necesidades, una necesidad razonable de acuerdo a la compra que va a hacer si se le promete al cliente aparte de la oferta del producto y servicio también una promesa de valor. Hablaremos de conceptos básicos, uno de los conceptos básicos es la propuesta de valor que se materializa en la estrategia de la empresa por ejemplo para cada segmento de clientes es importante que tengamos claro para qué consumidor o para qué nicho de mercado va nuestro producto por ejemplo si nosotros tenemos clientes directos o indirectos vamos a dar un ejemplo en una juguetería si tenemos dos tipos de clientes el niño y la persona que va a pagar el juguete del niño entonces el niño es el que pide el juguete que es nuestro cliente directo y el papá es el que va a pagar el juguete entonces es nuestro cliente indirecto entonces es importante que tengamos claro cuál es nuestro perfil del consumidor para poder ofrecer el servicio el segundo la segunda el segundo concepto es la promesa de valor que vamos a hacer para comunicar aquello que la empresa que puede hacer mejor que la competencia así por ejemplo qué es lo que nos diferencia si nosotros hacemos un estudio también de mercado en cuanto a nuestras competencias cuáles vamos a mirar y va a analizar cuál es la promesa que ellos tienen y cuál es la que tenemos nosotros cuál es la que nos diferencia qué es lo que vamos a hacer para que el consumidor no se vaya con ellos pero sí se vayan con nosotros la tercera es la es independientemente lo que vamos a ofrecer pero entonces nosotros tenemos vamos nosotros tenemos la posibilidad de tener varias promesas de valor no solamente una así dependiendo también todos los clientes entonces podemos tener una promesa de valor para un grupo determinado clientes y también solamente una promesa de valor para un cliente siguiente vamos a hablar de los puntos claves para transmitir una propuesta de valor de la empresa entonces es importante también tener algo de parte del inconsciente de las personas y es un negocio que que le ofrecemos a esa persona como tal entonces hablamos de los beneficios que aportas y de lo que le cuesta es importante que resaltemos los beneficios que aportamos más de lo que le cuesta o sea si eso es al revés si la persona se da cuenta que cuesta más a lo que nosotros vamos a ofrecer como tal pues simplemente saber con nuestra competencia o no adquirir nuestro producto entonces es importante que ellos les pese más ese beneficio a lo que les cuesta hablamos también de que la propuesta de valor debe transmitir exactamente lo siguiente como la empresa o el producto va a resolver el problema del consumidor si es importante que nosotros hallemos esa esa ese problema y formulemos esa pregunta de lo que necesita el consumidor y así nosotros poder solucionarlo de manera efectiva también tenemos es que listar los beneficios que nosotros ofrecemos de parte de la empresa sí porque tendremos una variedad para poder ofrecerlos también es importante que escribamos y tengamos un análisis de lo que nos diferencia de la competencia como ya lo hablamos anteriormente sí voy a poner un ejemplo imaginemos que un adolescente de un instituto le gusta una persona sí pero esa persona está rodeada por 100 personas más si tal vez esa persona también estén coqueteándole a la chica o algo así entonces qué es lo que él va a hacer que lo diferencia de esas a esos hombres que también están detrás de su chica qué es lo que va a hacer que lo que lo diferencia sí que ella le ponga cuidado a él y no a los demás es un claro ejemplo de la promesa de valor hablamos exactamente de tres pasos para construir una propuesta de valor entonces hablamos del primero que se identifica nuestro cliente como ya lo habíamos hablado identificar nuestro cliente directo indirecto pero también para eso debemos tener en cuenta el estudio geográfico dónde está ubicado nuestro cliente si nosotros abarcamos mucho territorio si abarcamos unos municipios unos barrios unos pueblos si hasta dónde vamos a llegar con ese cliente también es importante que como lo hablamos anteriormente que hagamos una lista de beneficios del valor que le aportó desde mi producto desde mi servicio y desde la promesa que es la la satisfacción del cliente si también es importante que listemos todas las competencias que nosotros tengamos directamente para así poder formar mejor una promesa de valor entonces ahorita vamos a hablar de los elementos que componen una oferta de valor ya finalmente después de toda esta información generar una oferta de valor es completamente sencilla entonces vamos a hablar de un título un título un título general que no es la marca o no es el nombre de la empresa pero que sí puede ser como tal lo que hace la empresa sí pero en solamente una frase muy cortico hablamos de un subtítulo que ya vas a desglosar un poquito más ese título vas a complementar esa razón social explicando qué es lo que hace la empresa y ya viene una lista de beneficios por lo general se hacen tres bien completos se sacan tres beneficios que nosotros podamos brindarle al cliente obviamente basándonos en la promesa de valor finalmente lo acompañamos de una imagen o un vídeo de nuestro producto o servicio hasta que llega el vídeo nos vemos en una próxima